Nino un día me dice, a mí ve acá, ¿qué es lo que es este tipo aquí? Yo veo a este tipo con dos armas de fuego enganchadas. Yo veo a este tipo ahí, que todo el mundo es lo que le hace el saludo. ¿Y qué es lo que es con este tipo? Ese Nino Kuboy, ese Nino. Primo, usted no sabe de eso, me dicen a mí, porque yo no estaba metido en crudo en la calle cuando eso. Ahí, el chamaquito jugaba a vaquetebol, yo estaba en fiebre de vaquetebol, jugamos un juguito ahí en la 42 de vaquetebol. A mí me dijo, a mí me gusta la forma tuya, comenzamos, fu, fu, fu. Él prendió un madero, ahí tú sabes, fu. Comenzó, ahí comenzamos a dialogar y comenzamos a compartir. Hasta que la cosa se fue saliendo de control en la 42, ya en la 42 le la aplicaba. Ya en la viajante, una vez agarra un tipo ahí de abuso, que era un abusador, el tipo había abusando con la gente. ¿Nino? No, Nino, no, otra persona, que se llamaba, le decían el chango a él. Nino le dio un solo balazo, que lo pasó así por ahí. Le dijo, mira muchacho, tú crees que tú lo entiendes, que yo te estoy hablando. Y cuando le dio, ¡Vo! Bienvenido, mi gente, es una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Gracias, esperemos que estén todos bien. Muchas bendiciones para todos, para el que me sigue. Y el que no me sigue, lo invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que el canal creca y sean de los primeros en disfrutar de nuestros contenidos. Muchas bendiciones para todos. Saludos para todos, donde quiera que se encuentren. Mi gente, hoy venimos con una historia, una historia, una historia cruda. Hoy se trata de la historia de Nino Kuboy, mi gente. Así que, mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video y lo comenten. Porque es algo nunca contado de Nino Kuboy. Aquí estamos con el personaje que nos va a contar su historia desde su comienzo. Así que, mi gente, presten atención. ¿Qué es lo que es, Rubio? ¿Qué es lo que es, Guille? Tranquilo, todo. Aquí estamos con el Rubio, mi gente. El Rubio es, ya ustedes saben, que la corrió Heavy con Nino Kuboy y lo conoce desde su comienzo. Rubio, ¿qué es lo que es? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se siente el Rubio el día de hoy? Estamos, gracias a Dios, bien, porque mientras estemos buscando de Dios, está todo bien. Bueno, Rubio, yo quiero que tú nos cuentes. Ya tú me dijiste que te sabes esa historia. Conocías a Nino Kuboy desde pequeño, ¿verdad? Desde chiquito nos conocimos desde que yo estaba pequeño porque, como yo conté en una historia pasada, yo me crié entre dos fronteras, entre Simón Bolívar y Capotillo. Mi papá tenía un taller de refineración en la José Fabrea. Ajá. Antes de llegar a un bando. Y uno vivía, yo tenía una familia ahí en la 42, que ya hay un, ya el tío mío está muerto. Pero están angelitos, están que quedan vivos, morenitos, ya un sinnúmero de familia tengo ahí. Y yo iba y visualizaba, iba visualizando de chamaquito. Y yo vi a ese chamaquito, pero yo no pensé que le iba a llegar tanto. Yo lo veía a él tranquilo, tú sabes, buscándose su vaina, su fruta, se metía para su mercado. Porque Nino siempre fue un bucón, Nino siempre le gustaron los cuartos. Ajá. Y no fue, le buscaron los cuartos, entonces tenía un problema, que él no era cobarde. Ok, ok. Hasta que, la primera vez que cayó preso, no te voy a decir mentira, porque es la primera vez que cayó preso, que fue, no fue por algo vaina, que fue por, que yo en ese momento no, por sustancia ilícita, que fue que cayó preso, esa vez, ahí fue que él comenzó el descontrol de Nino, porque fue un abuso que hicieron con él, supuestamente. ¿Un abuso? Sí, le pusieron. ¿Y qué tipo de abuso? Le pusieron sustancia, le pusieron. Ok. ¿Quién? Cuando eso era Dicam que estaba controlando. Ok. Porque, te voy a hacer, después te voy a hacer un cuento de algo que me pasó a mí también con Dicam, que por eso es una de las cosas que, que por eso es que uno tiene que decir que las instituciones tienen que ser limpia, a veces. Pero bueno, eso no viene el caso, eso no viene el caso ahora. El caso viene siendo que ese muchacho cayó preso y en la cárcel le dieron unos golpes y él se descontroló. De ahí para adelante él cogió su valor y comenzó a aplicar en la cárcel. Y ahí comenzó la verdadera de Nino, la verdadera, el verdadero Nino ahí comenzó. El verdadero Freddy Krueger, como dice la gente. Ahí ese tipo le daba a puñal a la gente. ¿El qué? Porque él comenzó, tú sabes, tú sabes que tú controles una cárcel. Tú controles una cárcel, no es de que siga aquí, que me dicen mucho, de que tú lo ves hablando porque con el micrófono no es así, solo es de que yo controlo una cárcel. Controle una cárcel, es de que tú controles una cárcel. Estamos hablando de tú controla 30 o 10 mil presos, vamos a poner 10 mil presos, 5 mil presos, controlalo. Estamos hablando de tú controla, donde hay gente que se come en la gente. Dos gente que te coge por una picada y ojo te sacan el mondongo. Gente que por mirar, por tú miralo mal, nada más por tú miralo mal, nada más porque te vayan visitas, te agarran y te chavetean. ¿Tú sabes lo que tú controla tus sorpresos? Eso no dice que dice que como dice mucho, que yo controlaba a fulano, que yo esto. Ese tipo era un psicópata, Nino. Claro. Da el caso que ahí, ahora que viene la adrenalina fuerte, sale él de la cárcel. Más o menos, Rubio, ya como tú lo conoces, ¿qué edad tenía Nino en ese entonces? Más o menos, como tú lo conoces de pequeño. ¿Cuándo salió de la cárcel? Cuando él cayó preso, su primera cárcel. Como él tenía con 18, 19 años. Ah, ok. ¿Y cuáles eran las relaciones del Rubio con Nino Kuboy? En ese entonces no tenemos ningún tipo de relación. Ok. ¿Y cómo usted lo, o sea, lo otro? Ahí viene lo bueno. Él sale de la cárcel. Yo sigo huyendo a Mami 42. Ahí yo lo conozco por medio de un amigo mío. Ajá. Que está muerto. Suami. El difunto Suami, lo conocí por él. Pa, ahí Suami estaba pequeño, me acuerdo yo, Fafa y el Calvito, Dios lo tenga en la gloria. Ahí comenzamos a, tú sabes, a dialogar con esa persona, a dialogar con Nino. Un día me dice, a mí, ve acá, ¿qué es lo que es este tipo aquí? Yo veo a este tipo con dos armas de fuego enganchadas. Yo veo a este tipo ahí que todo el mundo es lo que le hace el saludo. ¿Y qué es lo que es con este tipo? Ese Nino Kuboy. Ese Nino. ¿Qué Nino? Primo, usted no sabe de eso, me dicen a mí, porque yo no estaba metido en crudo en la calle. Cuando eso. Ahí. El chapaquito jugaba a vaquetebol, yo estaba en fiebre de vaquetebol. Jugamos un juguito ahí en la 42 de vaquetebol. Ahí me dijo, a mí me gusta la forma tuya. Comenzamos, fu, fu, fu. Él prendió un madero, ahí tú sabes, fu. Comenzó. Ahí comenzamos a dialogar y comenzamos a compartir. Hasta que la cosa se fue saliendo de control en la 42. Ya en la 42 él la aplicaba. Ya en la viajante. Una vez agarró un tipo ahí que de abuso, que era un abusador, el tipo había abusando con la gente. ¿Nino? Sí, no, Nino, no. Otra persona. Que se llamaba, le decían el chango a él. Nino le dio un solo balazo. Que lo pasó así, por ahí. Le dijo, mira muchacho, tú crees que tú lo entiendes, que yo te estoy hablando. Y cuando le dio, ¡bam! Tú sabes. Mi hermano, ese tipo cayó. Le dio con, 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 él tenía una 45 cuando eso. Le dio, muchacho. Y yo pensé que el tipo se iba a morir porque le hizo un boquete como ese lado, del otro lado. Tú sabes que esa alma es de alto calibre. Te hace un boquete igual alante y atrás, te hace un boquete grande. Mi hermano, cuando ese tipo cayó, yo le dije, bueno, este tipo un crudo. Este tipo, este tipo no tiene sentimientos. Después, ahí comenzaron, comenzó la verdadera, el verdadero Nino. A salir a fluirle. Que había, que había con él, gente de que qué sé yo, que dónde, que la cuava, la cuava, la gente de la cuava, lo ponían a temblar. Porque la cuava es una, la cuava, la cuava es una frontera, de, la cuava viene siendo el mismo Capotillo, pero debido a una caña. Habían unos personajes, Allende, que tuvo un roce con él. Y él Allende lo agarró y lo agalleteó con un machete, como 50 planazos, le dio. Alante de mí, que no fue que a mí me lo contaron. Alante de mí, por unos cuartos de sustancia. Ahí vino Nino y comenzó el verdadero Nino a fluir. Gente que le debía dinero, gente que él comenzó, tú sabes, él comenzó a ser en grande. Ya él era mayorita en sustancia. Ahí comenzaron los verdaderos problemas de Nino. Tú sabes, cuando tú vienes de abajo, que hay gente que están por encima de ti. Nadie quiere dejar que tú te le montes a caballito. ¿No es verdad? Entonces, yo lo que viene pasando aquí, Guille. Aquí comenzaron los verdaderos problemas, que comenzaron a mandarle gente a hacer el atentado a Nino. Nino no sabe quién era. Nino no sabía que le mandaban hacer el atentado. Una vez lo mandaron a matar y el tipo no lo pudo bregar. El tipo es el en que aquí lloró la pistola, Guille. Cuando ese tipo es el en que aquí lloró la pistola, que ese tipo hizo así, claki, claki, claki. Que hizo así fue la pistola, claki, claki, claki. Tú supiste, ese loco se le embaló a tres chancletas. Con una pistola en la mano. Cuando ese tipo lo agarró, le dio más de 700 balazos, volvió a caer preso. Volvió y cayó preso. Ahí fue que cayó preso. Pero tú sabes, salió. Duró como cuatro años preso. Salió. Volvió a lo mismo. Pero ya en la cárcel le estaba aplicando la peor. Ya en la cárcel le daba puñal a la gente. Que no cogía eso. El que se pasaba, tú sabes. Porque él tampoco andaba sin falacia. El que se ponía de fresco, él se la aplicaba. Hasta que vino el de control de él. Cuando salió de nuevo. Cuando él salió de nuevo de la cárcel. Fue Freddy Krugel en persona. Él no tenía compasión con nadie. No tuvo compasión. No tenía compasión. El que se pasaba de sus rayas. Él le tenía que dar su balazo. Él se lo daba. Hasta que llegó la mujer. Por la mujer que le vino la muerte. No acuerdo cómo se llama ella. Te digo el nombre. Pero cuando viene a ver de aquí un ratito yo me acuerdo y te digo. El hermano del que lo mató. Sí yo me acuerdo de él el nombre. Pero mira donde viene el problema. Ni no era celoso compulsivo. Y supuestamente la mujer no era muy, 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 muy cristiana de que digamos. Pero digo supuestamente porque, tú me entiendes. Lo que yo sé es que sí que él estaba pensando por depresión por su mujer. Tú sabes, ahí se comenzó el control del verdadero, mi hermano Guilla. Mire, porque eso te digo a ti que hay veces que usted no puede con una mujer. Hay veces que uno tiene que ponerse en el templo. Hay veces que mujeres nos llevan a un término. Sin uno querer. Feo. Mi hermano era enamorado de su mujer. Él le bajaron un faca. Le estaba pegando uno a uno cuerno, una vaina. Le dio seguimiento. Tú sabes, él le dio un par de galletas una vez, plan, plan. Él tiene un hermanito. Ella tiene un hermanito. Se llama Junior. No sé si está vivo Junior. El chamaquito es de un psicópata después. Yo creo que tú no cuentes más de Nino Kuboy. Su trayectoria, en verdad, o sea, antes de llegarle a la muerte. Mira, yo te voy a explicar algo, mira. Nino, mira, tuvo mucho... ¿Cómo te digo? Mira, Nino era socio de Javierito. Amigo de Javierito. Difunto Javierito. Alcalde de Buenavita, no sé si tú lo viste mencionar. Nino era socio de Bacalao. Era muchacho de Bacalao. Bacalao es un jerarca de la 42. No se puede hablar mucho de esa persona, tú sabes. Nino fue una persona que tuvo muchas relaciones y tuvo muchos problemas. Nino es una persona que nunca le temblaba el pulso. Después que cogió su valor. Porque muchas personas en la 42 quisieron hacerle muchas cosas. Muchos, muchas bailes de vida. Él quisieron liquidar y él con él no pudieron. Me acuerdo yo una vez, hablando de que tú querías que te contara más cosas. Me acuerdo yo una vez que la gente de la Francisco, no sé si tú sabes cuál es la Francisco. Eso es desde el lado del mercado. Siempre ha tenido problemas con la 42. Esa gente nunca se ha caído bien, esa gente nunca se ha caído bien. Ese era Nino. ¿Y de dónde era Nino? ¿No era de la 42? De la 42, pero que la gente de la Francisco tenía problemas con la 42. Siempre ha tenido roce. Una vez que metieron esa gente, una vez un abuso. Papo Caballo. Otro psicópatas, Papo Caballo. Gente que te estoy diciendo que le aplican, que no le importa dejar a la gente tirado. Una vez el muse tiroteo ahí abajo, muchachos, ahí. Y dicen a Nino, Nino. A Francisco le dieron un tiro. Era un muchacho de los de Nino. A Francisco le dieron un tiro. Pero que Francisco fue llevado a una sustancia que tú ya mandaste. Esa fue la primera vez que yo vine a la alma larga. En manos de un civil. Sí, hombre, yo no sé. Fue que sacó un M16, muchachos. Cogió para allá y le dio bala a todo el mundo. No sé cuánta gente mató, si mató. Pero yo sé que le valió par. Pero le dio bala a la Francisco entera. Mi hermano, míreme. Tú te estoy diciendo un hombre. Un hombre que él solo se importaba enfrentarle a un barrio. Él solo se le importaba enfrentarse a quien sea. Él solo no le importaba nada. No le importaba nada. A él no le importaba nada. A él no le importaba nada. Por eso es porque te digo. Mira el mismo cuñadito de él, el que lo mató. Él mismo lo inducía a él. Tú sabes, porque el chamaquito la quería correr duro igual que él. Tú me entiendes. Y son cosas. Y cuando uno recuerda de ese tipo de personajes, a uno se le engranojan hasta los pelos, mi hermano. Porque son gente que son caníbales. Porque Nino lo hicieron ponerse así. Porque Nino era una gente buena. Pero llegar tanto a los abusos, los abusos. Que te digo, los abusos no son buenos, los abusos no son buenos. Llegan a una forma. Llevan a la persona a una forma. Tanto de una mujer como también de personas. No son buenos. No son buenos porque te llevan y te turban a un momento que quedó como medio loco. Nino quedó como medio loco. Porque Nino estaba que hasta con la sombra de él se paniquiaba. Ya la gente, todo el mundo lo quería pegarsele del lado porque acá él estaba muy loco. Ya Nino estaba que andaba solo. Ya Nino estaba que andaba a su compañero, le daba su balazo. Pero Nino una vez agarró y le dijo, compadre, a uno que le decía, compadre, compadre, usted está raro. Usted está raro, compadre. Y cuando yo le crea Rian, usted está raro, compadre. ¡Bum! Le dio un plomazo con un pie. Usted está raro, compadre. Y ahí compadre tiene un tiro en un pie. Nino se puso así por tanto agobiamiento. Tú sabes, tantas frustraciones, tantas desilusiones, tantos abusos. Porque eso es lo que lleva a la consecuencia, Guille. La consecuencia. Mucha gente vive el tigeraje. El tigeraje que te vive a ti. Nadie vive el tigeraje, Guille. Mira, lo seguiste diciendo de Nino. A Nino lo agarraron una vez. Antes de sacar a Nino le dieron una golpeada. A Nino le dieron una golpeada una vez, muchachos, que es de abuso. Que fue de abuso. Ahí fue que se desacató. Por lo que se desacató fue por eso. Y por los abusos, güey. Y por los abusos que se cometían ciertas... ¿Cómo te explico? Bajo su mando, bajo a él. A él que se la cometían. Después que cogió la fuerza. Que todo el mundo vio que él la estaba aplicando. Ya no se cometía abuso con él. Ya él era el que cometía los abusos. A Nino se le importaba ir a tu casa. A él porque Nino era de la gente que tenía problemas contigo. Dicía que él te va a esperar a que tú pases por ahí. No. Nino decía, sí, mírame. ¿Quién es? Soy yo, fulano, que te estoy buscando. Vamos a resolver este problema. ¿Quién es qué? A tu casa. Tan, 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 tan. O te esperaba en la puerta de tu casa. A él no le importaba esperarte en el callejón de tu casa. O esperarte en la puerta de tu casa que tú llegues. Porque él tenía que llegar tú ahí. Tú tienes que llegar. Y tú sabes la gente que la ha valido a sí mismo. Que tú tienes que llegar a tu casa obligatoriamente para caer. Porque tú te sientes confiado. En tu casa. Tú te sientes un tiburón en tu casa. En tu casa la gente te llega. Él te iba a tu casa. Ya tú sabes que tipo tenía un pensamiento grande. Un pensamiento, tú sabes, maquiavélico. ¿Me entiendes? Son gente que por más que uno quiera en la vida. Son gente que siempre van a estar en la avenida. Siempre hay recordatorio de ellos. Pero son gente que le aplicaron feo. Son gente que muy pocas personas hicieron lo que ellos hicieron. Muy pocas personas, Guille. Ok. Aparte de Nino, en ese tiempo, ¿qué otros tígeres sonaban allá en la 42? No, no, no. Yo tengo que mencionar por uno de la 42. Papo el necio. Chacho. Ese sí era otro psicópata, pero de ese sí era un psicópata. Papo el necio. Después vamos a hablar de Papo. Vamos a seguir con Nino. Ya tú me dijiste que Papo el necio también. Vamos a seguir con Nino Kuboy. Después nos vamos con Papo el necio. Mira. Pues bien, como te sigue diciendo Nino. Nino no era una persona majestuosa de mientras tú te portabas bien. Mientras tú eras de él y él veía que tú no eras, tú a mí me habías doblado, tú eras, Nino eras bueno. Perdón. Perdón. Mira. Los problemas de Nino vinieron graves ya, Papo, Papo, Papo. Pero no te cansaste mucho porque, como te digo, de Nino muchas personas tienen versiones. Hay versiones que son mentiras y hay versiones que son verdad. ¿Me entiendes? Hay personas que quieren argumentar. Hay muchas personas que les gusta argumentar de alguien que no conoció, nada más porque hayan contado. No, yo de Nino, yo te estoy contando lo poco que mucho que yo sé de él. Yo a Nino agarrabábamos, nos sentábamos, fumábamos. De ahí, él siempre ya lo último estaba como medio, como que se mantenía en suspenso. Una persona que ya, tú le ves que la muerte lo está buscando, o él lo anda buscando la muerte. Eso se le ve en la cara a él, porque él andaba, era ya alterado. De ahí no le importaba a nadie ni nada. Lo último que hizo fue que se la fue a los balazos con la policía, duró como un ahorro, un tiroteo. Él con la policía. ¿Tú me entiendes? Una persona que ya no le está importando nada. Entonces, va a Villa Agrícola. Porque la muerte de él fue en Villa Agrícola. Ah. Claro. Va a Villa Agrícola. La mujer de él era de Villa Agrícola. Tú lo sabías. Junior era de Villa Agrícola el que lo mató. Va a Villa Agrícola. En Villa Agrícola todavía le temblaban feo a Nino. A Nino le temblaban feo. A Nino le temblaban feo en Villa Agrícola. Pero como siempre te digo, siempre en todos los lados, cuando el tiempo es Jesucristo, hubo personas que les gustaba hablar de falsos tratamientos, les gustaba hablar de disparates. Supuestamente esa mujer le iba a levantar un falso tratamiento. A la mujer de Nino. Nino fue y le dio un balazo a esa mujer, muchacho. Le dio un balazo hasta por la... Tú sabes. Esa mujer quedó... Yo pensé que ella se iba a morir. Yo pensé que ella no iba a estar viva. Y quedó viva. Ah, pero la mujer está viva. No sé si está viva todavía, pero ella quedó viva. Después se toparon con él y Junior. Y Junior le empezó que Junior no estaba armado. Y él fue de que vamos a pedirle que usa Junior. Como que quería hablar y Junior lo mató. Le dio cuatro balazos. Y los enemigos, los enemigos de Nino allá. ¿Cuáles eran los enemigos fuertes allá de Nino Cuboy? Porque Nino, tú sabes qué es lo que pasa. O sea, los enemigos fuertes de Nino Cuboy eran la gente de la Francisco. Nino no tenía competencia. Porque Nino estaba respaldado por gente grande. Nino no tenía competencia. Te voy a poner claro. En verdad, en verdad, en verdad, Nino no tenía competencia. Porque es que... Te voy a decir una cosa. Cuando una persona está respaldado, como él estaba respaldado, y tenía, como excusándome el público de Guilla TV, tenía los cocos bien puestos, como uno dice. Tenía esos bien puestos, mi hermano. Porque ese tipo tenía esos bien puestos. A ese tipo no le temblaba eso, para tener que matarse con nadie. ¿Me entiendes? Son gente que... Es como te digo. Tú sabes que la policía, cuando hay una manada, ¿a quién es que mata primero? Al caco caliente, ¿verdad? A él no se le podía coger más fuerza, porque si le dejaban coger más fuerza a la policía, él sabe que iban a tener un problema feo. Porque son gente que eran el diablo prendido en candela, mi hermano. Cuando tú me dices, Rubio, cuando tú me dices a mí que Nino estaba respaldado, ¿de qué se trata? ¿Cuáles eran los respaldos de Nino? Los altos rangos, compadre. No militares, altos rangos. Los capos duros de allá. Capos duros. Capos gente que tú sabes. Entonces, tenía el respaldo del dinero. Tenía el respaldo de lo que pasó, porque ya se le fue despegando, porque comenzó a tener los problemas mentales que tenía. Que ya, él no confiaba en nadie, ni en él mismo confiaba. Porque él tenía un respaldo, mi hermano, que no era todo el mundo. Pero tú no oyes, que nadie me ha sacado, cuando el problema de Dara Francisco, yo no había visto nunca una arma larga. Y el único que sacó una arma larga fue él. ¿Quién? ¿Y quién subaste? Dime, ¿quién come miedo a tener una arma larga? Dime tú. En esos tiempos. ¿Tú te entiendes, perdón, que yo me voy? El Rubio no llegó a Correla con Nino. A Correla, a Correla con Dique, que yo andando, Dique, andando, Dique, dando bala, Dique, con él no. Yo no te voy a mentir, porque lo que yo no te voy a decir, no te voy a decir, Dique, es una vaina por otra. Porque, como te digo, yo soy de las personas. Que yo, porque ahí hay oído, yo lo que poco te estoy diciendo es, porque yo lo trasté con él. Lo poco que te estoy diciendo. Esas son cosas que muy pocas personas, no sé si te he oído mencionar eso. Pero te voy a decir algo, de las pocas personas, que el niño de yo era uno, que entraban a su entorno, yo era uno. No le dije que hay muchachos mandados de él ni nada de eso, sino que compartíamos. Compartíamos heavy, nos fumábamos juntos. Compartíamos ideas, había una de brutalidad, yo le decía a él, bájale algo, porque tú, ¿qué es lo que te pasa? Tú, en vez de bajar, lo que le sube. Entonces, él tenía una mente, la mente de Nino era una mente, que él decía, o yo voy a ser multimillonario, o yo me voy a morir, él lo decía. Y él le ponía un buen camino, porque él estaba yendo bien. Él tenía carro, él estaba cómodo. Pero cuando usted le queda muy adelante de la vida, las cosas son así. Ok, Rubén, entonces, ¿y el que mató a Nino Kuboy, el cuñado? ¿Qué pasó después de la muerte de Nino? No, 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 muchachos, Junior puso Villagrícola, que prendió en Candela. Cuéntanos, cuéntanos un poquito ya, porque ya eso es parte de Nino Kuboy también. Mira, mira, Junior, cuando eso yo estaba tranquilo. Yo trabajaba en una compañía de taxi de operador, que se llama, todo el mundo la conoce esa compañía de taxi ahí. Eso está en la Duarte. En la Duarte, frente a frente al Sescal, el colegio Sescal, en Santo Cura de Al. Esa compañía de taxi, yo trabajaba. Y mira, Guille, tú ves como tú y yo estábamos, yo estoy diciendo que yo estaba tranquilo en esos tiempos. Guille, tú ves como tú y yo estábamos aquí, sentados, yo estoy dando un servicio, tú sabes lo que es el operador, ¿no, verdad? Yo estoy dando un servicio, yo tenía que raníame. ¡Tan, tan! Para el suelo, todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? Martínez, me decíamos, ¿qué es lo que pasa Martínez? Digo yo, muchachos, esto se está acabando aquí. Un tiroteo. Don Junior. Junior puso Villa Agrícola. Que Villa Agrícola temblaba. Junior se le iba a los balazos, era todo lo día una balacera. Todo lo día una balacera, porque entonces tú sabes que Nino tenía su gente. Entonces tú sabes que esa gente de Nino no le temblaba en los brazos, ni le temblaba nada. Entonces eso era problema que yo tenía en Villa Agrícola con la 42. Mírame, mi hermano. Ahí se armaban una balacera, ahí en esa diagonal primera. ¿La gente de Nino con la gente de Junior? La gente de Nino no, la gente de Junior no, porque Junior no eran tres. Ah, eran tres, la mamá. Junior no eran tres, Junior y dos más. Pero ¿qué es el carajito de Pokémon? Nino cogió un valor, cogió un valor como que él era Rambo. No te estoy diciendo. Pero Junior era muchacho de Nino, ¿verdad? Era cuñado y a la vera muchacho, trabajaba con Nino. No, 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 no. Él no quería infiltrar en el coro de él. Pero con el chamanquito, tú sabes, Nino veía como que él le quería ser como muy avivato. Nino le veía mucha maldad y Nino, él me decía a mí, yo no confío en él. ¿Y por qué, compadre? Que se le ve como la maldad en la cara a ese muchacho. Él le sigue mismo hablando, como que se le ve, por ahí tiene más maldad que tú. Pero a mí no se me nota. Él decía a sí mismo, pero a mí no se me nota como a él. Y él se le veía la maldad en la cara y digo, bueno, por algo tú lo dices. No te estoy diciendo nosotros fumando. Por algo tú lo dices y lo que se me dice. Mira, tú siempre estás como aéreo, rubio, a ti te van a matar. A ti te van a matar temprano. Yo decía, bueno, Nino, yo no ando buscando problemas, tú le quieres andar a Rulay. En la calle tú le quieres andar, ya tú sabes, tú le quieres que le aplica. Yo no ando como tú. Yo cuando eso, me ha tenido roces, me ha cogido un mes calentico, pero no dije que estaba ahí, que dije que un poco acá. Cuando yo cogí, tú me entiendes, yo era un muchacho, como quien dice. Sí, yo lo que me gustaba a la compañía, lo que me gustaba era no estar en los malocoros. Tú me entiendes. Que estaba con Luis que está tenis, veía a Luis ahí, de ahí a quemarropa. A par de capos, de gente psicópata de esos, que tú lo veías, que tú veías que miraban hasta unos medio raros. Y este tipo, ¿quién es? Este carajito. Y ni mismo Nino decía, no, ese muchacho mío jugaba a quebol conmigo, porque Nino no jugaba a quebol. Muy jugaba a quebol conmigo. Y yo conocí a miles de gente psicópata por medio de Nino, para que tú estés claro. Y mira, que no andaba con él, diciendo falacia. Dique, 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 como él la corría, yo no andaba con él. Cuando él la aplicaba, no, pero conocí miles de gente psicópata por medio de él. Gente que se comía en la gente, que no le temblaban la mano así, como pate palo. No pate palo de aquí, no, pate palo, un tipo de pate palo de allá, de aquel lado. Que ese tipo era otro psicópata que picaba a la gente. Esas son gentes que eran macheteros, que esas son, porque había, en esos tiempos había su área, que habían tenido su área. Nino era con su pistola y esa pate palo era con los machetes. Pate palo se te picaba a una gente, güey, ese tipo tenía una vaina. Él era socio de Nino. A la gente cuando nos robaban, mira, como se mebran los cabellos, mira, mira. A la gente, yo tenía una mata, muchachá. Oye, esa mata, muchachá, con una esposa, con una grampa. No sabes para qué era eso. ¿A qué tú no sabes para qué era eso? Para amarrar a la gente. Para amarrar a la gente, usted robaba esa mano que le iba a usted. Con una chita que ellos tenían. ¿Tú te acuerdas de la película de La Banda del Hacha? ¿Tú ves esa chita chiquita? A usted lo amarraban así, esposado, para que usted no pueda decir quejala. Y usted sabe que la doma... Tú te darte cuenta de algo. ¿Qué hay? Mira, para que tú veas si te estoy hablando disparate. Ve a la 42. Y visualízame, visualízame. Y ya un video un día. ¿De cuánta gente, de la edad de mía, por ahí, por esa edad, cuánta gente hay con la mano moncha? ¿Qué hay más de 60 o 50? ¿Eso era pato de palo? Eso era pato de palo que Nino lo ponía que lo hiciera. Wow. ¿Él era muchacho de Nino? No, era amigo, compadre, compadre también, socio. Y este tipo, compadre, digo, no, este tipo me está robando, este tipo lo trajimos. Y ya tú sabes, ese tipo, es que es lo que vas a hacer. No, le me va a dar una pera el palo. Cuando yo veía que ese tipo venía con esa hacha ya para acá, entonces era un psicópata mismo, y una moncha también tenía. Ese tipo era un carnicero, mi loco. A cada rato en el río Sama aparecían gente muerta. Eran esa gente, mi loco. O sea, Nino y pato de palo. Pato de palo mayormente. Nino, si aparecían muertos, abajo era Nino. Que ellos mismos lo comentaban eso. Mi loco, ahí apareció un tipo una vez, con cuatro muchachos en el río. Y eran mochazos, que tú sabes, que los pecados y los cangrejos, o las aibas, comiéndoselo. Mochazos, mochazos. A cada rato aparecían gente mochazos. Y que le mochaban lao y vaina muerto en el río. Y eran esa gente. Mi hermano. Ese río, si ese río Sama hablara, muchachos, mira, dijera. El mismo Nino, el mismo Nino, di que mataba a la gente y la tiraba al río. Y le tiré, le ponía a doblos. No, un psicópata. Rubio, después que Nino Kuboy murió, ¿quién tomó el control? ¿De dónde? De allá. O Luis. Luis. Luis, ese es Luis. Teni. Ok, ok. Luis Quintá Teni era un psicópata, Luis era otro. ¿Y alguien llegó a vengar la muerte de Nino Kuboy? No, porque tú sabes que él lo mató el cuñado. Yo no sé si el cuñado, yo creo que el cuñado está vivo o preso. Ah. Claro. Junior está vivo. Ok. O preso, no sé por qué. Lo último que yo supe de él, no te estoy diciendo desde hace como 7, 8 años, lo último que yo supe de él es que él estaba preso. Ok. Eso fue lo último que yo supe de él. Bueno, mi gente, aquí ya he llegado ya, escucharon la historia de Nino Kuboy, mi gente, de su comienzo, cómo comenzó Nino Kuboy en la calle, cómo se volvió un Chucky, un Freddy Krueger, como dice. Freddy Krueger, él y Pate Palo Orlando Freddy Krueger. Bueno, mi gente, yo esperemos que me le den mucho like a este video, lo comenten y lo compartan. Bendiciones para todos, se me cuidan mucho y como siempre, con Dios, palante, activo, activo siempre.